Bueno, esto además de ser el monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial bajo las órdenes de las fuerzas de la Unión Soviética de aquí de lo que es hoy en día Eslovaquia es el monumento y como un cementerio también porque ahí están las lápidas de los soldados la ciudad de Bratislava, la parte más moderna y después vuelve a los 10.45 Interesante realmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!